Es excusa para poder disfrutar de la vida. Bueno, y eso lo tiene muy, muy claro el conocido Chiquitilla. Sí, es que Chiquitilla es un personaje de Atenas que, bueno, es muy querido por mucha gente. Y dicho sea de paso, nos invitó a bailar. ¿Qué les parece? Ay, nosotros ni lertos ni perezosos nos fuimos al bailongo. Vamos a ver cómo nos fue. Es conocido de cariño como Chiquitilla, padre de ocho hijos, abuelo de treinta y dos nietos. Y con veintiséis bisnietos, a don Carlos el Ritmo le corre por las venas. Don Alicia, ¿qué está haciendo aquí? Estoy esperando un taxi para que vengan a la casa. ¡Estoy bailando, bailando, bailando! Hablando la vida, nena Desde que soy joven me gusta bailar. Yo vine hace unos cuantos años aquí a Atenas, pero yo soy de Barrio México, San José. Y yo ahí visitaba varios clubes sociales donde bailaban. Muy amigo mío y muy bailarín. Todos los turnos, primero está él. ¿Baila con todas? Con todas baila. Y baila precioso. ¿Es cierto que es el último que se va? Es el último, el último que se va de un baile. Y si hay otro baile por ahí en alguna esquina, él se cuela y se va. Termina de un baile y se mete en otro. Y aunque no hay baile, al que no asista Chiquitilla, este singular personaje siempre anda dispuesto a sacar la sonrisa de la gente con sus pasos de baile. Que se la pasa criticando. Hola, favorita, ¿cómo te va yendo? ¿Vas a ir a la TV, hombre? ¡Me encanta! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Pero qué cosa más guapa! ¡Chemos una boinadita! ¡Pero sí! ¡Ok! ¿Es cierto que no lo sacan de los bailes? No, no, continuamente estoy ahí, a pesar de esto, de que, fíjate que yo, el corazón me gusta desarmado. Tengo unas coronarias que están mal. Soy diabético, pero me encanta bailar y a mí me fortalece el baile. Yo veo que usted no tiene nada de vergüenza para sacar a bailar. No, 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 no. Yo, es decir, teniendo, teniendo en agua, yo bailo hasta con eso. En Atenas, todos conocen a Chiquitilla, así que siempre tiene con quién bailar. No, hombre, ¿qué hago? No aparece nadie aquí para bailar. Mira, ahí viene Cecilia. Ah, ya la armé con Cecilia. Con 80 años, Chiquitilla sabe todo tipo de bailes, desde los que se organizaban con vitrola, en piso de tierra, hasta los famosos peseteados. El baile es una cosa igual, igual que el deporte. El baile es igual que el boxeo, igual que el fútbol. Si vos tenés el baile como deporte, es algo precioso. Nadie saca a bailar ahora, ninguna Chiquitilla. A cualquier parte, no. Yo, donde llego, le digo, bailamos, y ahí le entramos. Él es Chiquitilla, siempre alegre, siempre en movimiento, siempre el abuelo bailarín.